No pude evitar Robaste mi atención cuando te vi pasar Es que te ves muy bien, muy bien Y tengo la curiosidad Quiero saber ¿Por qué te ves tan sola? Hola, dime por qué tan sola Yo te propongo ahora Que juntos desgastemos ¿Qué te parece conocernos ahora? Dime por qué tan sola Yo te propongo ahora Que juntos desgastemos ¿Qué te parece si lo hacemos? ¿Qué te parece si nos vamos a otra parte? De verte tan solita quiero acompañarte Déjame llevarte Antes que salga el sol Hagamos uno los dos Bajo la luna A tus pies Como tú ninguna Besarte eso quiero Bajo la luna A tus pies Como tú ninguna Besarte eso quiero Hola, dime por qué tan sola Yo te propongo ahora Que juntos desgastemos ¿Qué te parece conocernos ahora? Dime por qué tan sola Yo te propongo ahora Que juntos desgastemos ¿Qué te parece si lo hacemos? Haciéndolo despacio Disfrutando tu cuerpo Todo eso me imagino Te digo lo que siento Oh No puedo aguantarme Cuando te veo Pienso solo en acercarme Esta noche contigo quiero quedarme En tu fuego baby Hoy quiero quemarme Quiero quemarme Bajo la luna A tus pies Como tú ninguna Besarte eso quiero Bajo la luna A tus pies Como tú ninguna Besarte eso quiero No pude evitar Robaste mi atención Cuando te vi pasar Es que te ves muy bien Muy bien Y tengo la curiosidad Quiero saber ¿Por qué te ves tan sola? Sola Hola Dime por qué tan sola Yo te propongo ahora Que juntos desgastemos ¿Qué te parece conocernos ahora? Dime por qué tan sola Yo te propongo ahora Que juntos escapemos ¿Qué te parece si lo hacemos? Soy Nori Kreni D Power Music Haciendo buena música One time Desde Argentina para el mundo entero Imperium Music Haciendo una música Gracias por ver el video.